Y nuevamente estamos aquí para hablar de un tema de la tabla de posiciones, lo que están haciendo los mejores equipos. Vamos a hablar de un poquito de los mejores equipos que hasta el momento están muy cerca, entre los ocho mejores. Vamos a hablar un poco de estos equipos, vamos a hablar de lo que ha venido sucediendo con la Liga Profesional Colombiana y esta situación que ustedes deben de conocer. Los invito para que se suscriban al canal y se hagan parte de esta hermosa familia que está creciendo cada vez más. Gracias a ustedes que son lo más importante de este canal, si ustedes esta situación no tendría sentido. Así que los invito para que se suscriban con YouTube, en el YouTube pues con el botoncito de suscribirse. Y se hacen parte de esta hermosa familia que va a crecer gracias a este proyecto que estamos creando para todos ustedes cada día. Estamos en Twitter, en Facebook, en todas las redes sociales. El tema que está sucediendo con equipos que sorprenden en el tema de primero de la tabla, Fortaleza. Fortaleza que tiene seis puntos y que empezó prácticamente con pie derecho porque es un equipo que tenía que empezar a revelar todo el fútbol que traía de la B para poderse afianzar aquí en el tema de la A, ganándole al Deportes Tolima, ganándole a Patriotas, haciendo grandes cosas. Por lo tanto, es increíble, pero el equipo de Fortaleza es primero de la tabla con seis puntos sólidos. Esta situación que es la segunda casilla es Santa Fe, Santa Fe que fue reforzado, un equipo que fue reforzado muy bien para poder entrar a esta competición. Y es segundo con seis puntos. El tema de Águilas Doradas que vuelve a ser protagonista, tercero Águilas Doradas con seis puntos. Hasta aquí estos son los equipos que tienen seis puntos. En la tabla de posiciones como tal, cuarto millonario, super campeón, totalmente super campeón millonario. Y que tiene cuatro puntos, vamos a hablar de los equipos que tienen cuatro puntos, cuarto con cuatro puntos. Quinto, Junior, que no pudo ser super campeón, pero bueno, viene de ser campeón, es algo importante, que tiene cuatro puntos en la casilla número cinco. Casilla número seis, Jaguares de Córdoba. Otra sorpresa que Jaguares generalmente pues no está acostumbrado a estar compitiendo entre los ocho mejores. Y ahora lo está haciendo muy bien, parece que empezó muy bien el año y tiene cuatro puntos. Nuestro Deportes Solima, equipo líder de este canal, séptimo, es séptimo con tres puntos, que perdió la primera fecha. Y que está en la expectativa de ganarle a la América de Cali, que es algo importante para seguirse afianzando. En la casilla número ocho, clasificado también prácticamente, si fuera ya hoy prácticamente la decisión, América de Cali, que está haciendo las cosas bien y es rival. Un rival en este momento directo del Deportes Solima para este día que tendrá que enfrentar aquí en la ciudad de Ibagué. Y tendrá que ganarle a la América de Cali. Así sucesivamente equipos que vamos a hablar hasta aquí, son los ocho mejores, ocho mejores y ya para allá muy cerca. Está Once Caldas en la casilla número nueve. La casilla número diez, Atlético Nacional, que perdió con América cuatro a uno. El tema de Medellín, que ganó, se sacudió y está en la casilla número once. Todos estos equipos que acabé de nombrar después de nuestro equipo Deportes Solima tienen tres puntos. Tienen tres puntos. Y el Deportivo Cali, que está en la casilla número doce. Y ya pues yo creo que ya hay la Quidad, Boyacá Chico, que es la casilla trece, catorce. Boyacá Chico y la quince Deportivo Pereira. Bueno, yo creo que hasta aquí no, pues ya hay para allá lo que nos interesan los ocho mejores. Y vamos para adelante, vamos para adelante porque la liga sigue funcionando. Sigue la fecha número tres y nos vemos en una próxima sesión. Así que sí, yo leíder, my friends.